Yo sueño ser doctora, sueño con ser cantante, yo sueño ser electricista automotriz, sueño ser cantante. Tengo muchas cosas que quiero hacer cuando grande, un buen bombero, presidente y navegante, surco a los cielos como piloto, para viajar por tierra yo quiero a mi moto. La casa a mi mamá, le quiero comprar y hacerla feliz, y hacer más, mucho más, la guerra de aquí, sacar de raíz. Yo sueño en grande, sueño que puedo, sentirme libre en mi país que tanto quiero, soñemos juntos y así crecemos, podremos ver como florece el sesentero. Yo tengo sueños para contarte, los hay lejanos y otros justo allá adelante, para vivirlos hay que buscarlos. Y día a día trabajar para alcanzarlos, siempre se puede lograr, si estás junto a mi, nada faltará. Se puede el mundo cambiar, acércate a mi, ya lo verás. Yo sueño en grande, sueño que puedo, sentirme libre en mi país que tanto quiero, Soñemos juntos y así crecemos, podremos ver como florece el sesentero. Yo sueño en grande, sueño que puedo, sentirme libre en mi país que tanto quiero, Soñemos juntos y así crecemos, podremos ver como florece el sesentero. Yo sueño con poder ser un gran arquitecto, hacer feliz a mis padres y a todo el universo, Construir un mundo ideal donde ya no exista el mal y se pueda vivir siempre, siempre en paz. Yo sueño en grande, sueño que puedo, sentirme libre en mi país que tanto quiero, Soñemos juntos y así crecemos, podremos ver como florece el sesentero. Yo sueño en grande, sueño que puedo, sentirme libre en mi país que tanto quiero, Soñemos juntos y así crecemos, podremos ver como florece el sesentero. Soñemos juntos y así crecemos, podremos ver como florece el sesentero.